¿Cómo se ha regularizado el problema de la recolección de la basura? Nunca se ha regularizado desde que la empresa privada tomó el asunto de la recolección de la basura, pues no ha podido resolver ese problema. Por eso nosotros desde un principio planteamos que se debería hacer una revisión del contrato que hizo la presidencia municipal con esta empresa privada y que si no es lo suficientemente competente para dar este servicio, pues que se le sea retirado el contrato y que nuevamente el gobierno municipal retome, como lo establece la ley del municipio libre, el servicio de limpia aquí en Durango.